Muy buenas a todos y bienvenidos a Narices Rotas, el lugar de encuentro para lo mejor y lo peor del boxeo. Como ya sabrán, los fanfarrones en el boxeo son tan antiguos como el deporte mismo. Algunos nos agradan casi a todos, como Mohamed Ali o Roy Jones Jr. por ejemplo, y otros no son tan queridos, como el inolvidable Adrian Bronner. A continuación exhibiré a un boxeador al que la prensa británica ya lo está comparando con Nassim Hamed. Es de conocimiento público el hecho de que los ingleses inflan boxeadores constantemente, pero en este caso puede que haya algo más que una simple venta de humo, ya que este peleador es bueno. ¿Qué tan bueno? Solo el tiempo lo dirá. Con ustedes ven, el cirujano Whitaker. Este boxeador británico de 26 años solo tiene 5 peleas a nivel profesional, pero antes de repasar esos encuentros los invito a ver un poco de su carrera amateur, donde llegó a obtener una plata olímpica en los Juegos de Tokio 2020. Como habrán podido notar, el estilo de Whitaker es de boxeador-pegador. Al observarlo se aprecia en buenos movimientos defensivos, combinaciones ocasionalmente cortas pero poderosas y un buen juego de piernas. Después de su derrota en la final de los Juegos Olímpicos, Whitaker realizó su debut en la división de peso semi-completo, donde además de exhibir vistosos movimientos, añadió un toque burlesco que encantó a muchos y desencantó a otros tantos. En su segundo encuentro, Whitaker boxeó bien, pero el segundo encuentro es el segundo encuentro, Whitaker boxeó bien, pero se esperaba más contra un rival a quien muchos creían que despacharía con facilidad. Durante su tercer encuentro, Whitaker se desató y generó muchas reacciones negativas con su actor sobre el cuadrilátero. No obstante, ganó el combate de manera contundente. He's quite lean and slim, where, you know, you look at Jordan Cratton, he's quite chunky. There's the showboating. Whitaker just hopping in. I don't think they're really going to be able to control this. There's no real conviction in the shot and he's expecting something to come back. With somebody in the crowd here as we enter the final stages of the first round off with that right hand. To be honest, I think it's Johnny he's shot. Nice top. He's run away and he's one big shot. Great body shot again. Right hand cock to ready to go. Huge right hand from Whitaker. The part about that, the back hand that came through is it wasn't even... Oh, and he's standing again here and down right to the very start of the round here. Jordan Cratton comes a towel from the corner. And this fight is over, Whitaker. La penúltima pelea de este boxeador fue en esencia una continuación de la anterior, aunque en esta oportunidad su rival ofreció mayor resistencia antes de ser detenido por el referee. It's nice to see Whitaker, you know, a little bit more control, a little bit more... The body from Whitaker looks for it again there, but Beluski just dropped that left elbow on it. Just a little bit of a loss of balance there I think from Beluski more than anything else. Left glove of Beluski, wrong and shooting it absolutely straight. I don't believe a false confidence that Beluski may have. Has been knocked out of him already. And then he paused Whitaker to encourage the crowd that the right-handed lead... He's got to try and ignore all of that and just stick to the task of... Round one. Whitaker just looking out of the ring takes a walk up to his left-hand side. Already in this round though he looks to me like he's getting those feet just to lift the big bows. The lead left up, he's stepped in, let the right-hand go. Doubling up on the right-hand to the body as he... And looks to fire back, right at the end of the round. Whitaker's just with a... Ben can open him off. Good left-hand there for Whitaker. Between rounds and in round seven and eight now try and look to get a little bit closer to him. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! And just offers the help there to Beluski. And just not getting caught by Tupac. That's a strong right hand there though. The quality that he was coming... They had a good 3-4 seconds there. Left-hand there for Whitaker and the referee has jumped in... El último combate de Ben Whittaker tuvo de todo. Payaseo, show, buen boxeo y finalmente un knockout espectacular. Atentos. Para todos igual hermano, no inclinemos la balanza. Un golpe es esto que la acaba de dar. Mano derecha, ya va, fue. Así es. Sin dudas estamos en presencia de un buen boxeador amateur, que quizás brille en el plano profesional, o quizás se estanque para ampliar la larga lista de promesas incumplidas del boxeo británico. Por favor comenten cuál creen que es el techo de este boxeador, y qué les ha parecido su estilo hasta ahora. Si les gustó el video no duden en darle like y compartirlo. Suscríbanse para las últimas noticias, opiniones y predicciones del deporte de los puños. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!